Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a este canal, espero que se encuentren súper súper bien Esta vez les traigo un review, ya saben que amo los reviews Y se trata de estos tres labiales de Jeffree Star, son la imitación de AliExpress Se ponen aproximadamente en llegar de un mes y medio a dos meses, les voy a poner exactamente la fecha por algún lado de la pantalla Los compré junto a mi amiga Dianita, ella también se pidió algunos de estos que ya les estarán mostrando en su canal, así que váyanse a verlos Y bueno, lo que van a ver ahorita va a ser mucho más de cerca los empaques, lo que hay dentro del empaque La aplicación del producto en mí me lo voy a estar probando uno por uno en mi bojita Y yo me voy a escoger uno de estos tres para mostrarles cómo se va poniendo en el transcurso del video Así que si quieres ver cómo son estos labiales, sigue viendo este video No sin antes comentarte que tengo redes sociales y las voy a estar dejando por aquí Para que puedan darse una bojita y estemos más así en contacto Bueno chicas, quiero hacer un pequeño paréntesis para mandar dos saluditos a dos personas súper súper especiales que me pidieron saluditos Así que el primer saludito se va hasta Argentina a Guillermina Valentí Voy a poner su mensajito por acá Te mando un besote inmenso y muchas gracias por mirar mi video Y el segundo saludito va a Colombia, es a Isabela Torres Marcena Un besote inmenso Así que bueno, ahora sí sigamos con el video Bueno chicas, ya vamos a comenzar a probar los tres labiales de Joffrey Starr, de Aliexpress que yo tengo Y voy a comenzar... a ver, a ver, a ver... Ayudita, ¿cuál, cuál, 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 cuál? Obviamente, me voy por... Y va a ser la primera vez que pruebe esto Me encanta que el largo del aplicador sea cortito Porque en verdad odio los que son muy muy largos O es muy difícil de maniobrar, ustedes saben Bueno chicas, creo que ya terminé Ahorita lo acabo de aplicar como lo han podido ver Entonces está un poquito húmedo Aún es movible Creo que había equivocado con poquito Pero debo decirles que me ha sorprendido bastante hasta ahora La brochita, es una brochita, no sé cómo explicarlo, pero muy cómoda Pero es como... no es como las brochitas normales Es como que se hunde en la parte de acá Ahí Y eso hace que sea mucho más práctico Y se forma como una puntita acá Entonces es muy práctico para pasarlo por el labio y todo eso El empaque es alucinante Es alucinante chicas En verdad voy a comprarme también Espero pronto Comprarme uno original para comparar Pero es que esto es totalmente alucinante Y bueno, este es supuestamente el androgyny Estaré poniendo el original en una parte de la pantalla Para que puedan ver si se asemeja un poco o no Yo en estos momentos no me acuerdo, obviamente Mientras que vamos hablando se va secando esto Se ve totalmente diferente que haya O sea, totalmente diferente En vivo yo lo que estoy viendo es como es un color uva con rosa A la hora de aplicarlo he visto bastante pigmentado Ahora que se está secando Debo decirles que veo No sé si partes de mi piel Pero de lejos ni se nota Voy a sacarlo para que puedan verlo Bueno, voy a dejar de hablar por un momento chicas Para que puedan ver en sí el color Y se puedan concentrar Por si les interesa El numerador que tengo ahorita Este, es este El Glow Kid de Anastasia de AliExpress Y voy a estar subiendo el tutorial muy pronto Así que si he subido el otro video O este antes o algo Espérenlo O si no le voy a poner el libro Y bueno Me faltó tal vez poner un poco más acá Sexy Sí, creo que me faltó poner más acá Pero I love it Creo que eso sería todo por este labial Casi no se siente en la piel Se secó súper rápido Mientras que tú y yo hablábamos El color me encanta Pero siento que deja parchecitos Así que sería cuestión de darle una segunda Pasada Y si vemos Si le damos ahorita una segunda pasada ¿Qué sería? A ver, vamos a dar una papilla Porque se me va la luz Vamos a dar una segunda pasada ahorita Bueno chicas Ya le di las dos capitas Solo que mi problema fue que no apliqué Una segunda capita en la parte de arriba Y por eso se ven distintos colores Pero la buena noticia es que con la segunda capa No hay brechitas No hay brechitas No hay, ¿cómo se dice? Pachecitos No sé cómo se dice Pero no hay eso En verdad estoy enamorada de este color Y ya lo voy a dejar de decir Porque si no me van a odiar ustedes Es un color tan bonito Tan bonito Tan bonito Bueno chicas Ahora me lo voy a quitar Para que vean Lo difícil que es Ojalá que no sea tan tan difícil Como los de tuito Que yo tengo que son mate Ojalá Pero bueno Vamos a ver Vamos a Que raro sacarlo con crema Muy fácil de sacar chicas En verdad que sí Y ahora vamos a picar Que color, que color Voy a dejar el que menos me gusta Pero al final Este Vamos a aplicar este Que es el más oscuro Domina Drinks Vamos a ver Bueno chicas Creo que me he aplicado mal El labial en la parte de acá O bien eso Por favor O bien eso Así es como se ve Apenas aplicado Igual que el primero También se puede mover aún un poco Obviamente este es un color Que mi novio odiaría Con toda su fuerza Pero a mí me encanta Me parece que es súper pigmentado No veo los Los parchesitos Del primer Labiado Así que Está súper Así es por el color Que es más oscuro Pero bueno Vamos a acercar la cámara Para que puedan ver el color Y por favor Por favor O bien como me he aplicado Oh my god Amo este color Con locura Y con pasión Amo todos estos colores Bueno El último No me gusta tanto En el empaque Pero vamos a ver Pero vamos a verlo Voy a sacarme este Y voy a ponerlo Y por último Vamos a aplicar el color Que menos me gusta En el empaque Que es el Unicorn Blug Según esto Es un color Es un color ladrillo Que cuando lo vimos Con Dianita Fue como que What's this Pero Tal vez puesto Se ve diferente Así que vamos a comenzar Música 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 Y bueno chicos Así es como se ve Recién aplicado Es mucho más acuoso Que las fórmulas anteriores Aún Obviamente se puede Mover Otra vez O bien como Me he aplicado De la vida Porque Me he salido Por todos lados Siento que está demorando Un poquito más En secar Que los anteriores Aún Está seco ya En las partes De afuera De los alrededores Pero Adentro es como Siento un poco Pedajoso El color En sí Cuando ha secado Se ha oscurecido un poco No sé si De hecho que sí lo van a poder Notar en la pantalla Ha oscurecido Y bueno O sea No sigue siendo Uno de mis preferidos Pero sí Es tan mejor Que El ladrillo Que se aplicó Al comienzo Ahora sí Lo que voy a hacer Es Sacarme Este labial Y ponerme Ponerme Uno de estos dos De los dos primeros Que van a ser El Androgyny O el Dominatrix Me voy a poner Uno de estos dos Para probarlos En el transcurso Del día Y ver Que tal funciona Si es que saben Que color Me voy a poner Hagan un stop Y vayan a los comentarios Y díganme ¿Cuál de los dos Voy a poner ¿Cuál de los dos voy a ponerme? ¿Este de acá? ¿O este de acá? ¿El primero? ¿O el segundo? ¿Cuál? 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 Y ganó El Dominatrix Chicas Más que todo En realidad Los dos colores Me han encantado Los dos colores Son muy muy bonitos Ustedes saben Que me encantan Estos colores Vino Así Oscurillos Pero No sé Es que este también Me ha encantado Se ve hasta casi negro Pero en vivo Se ve Se ve tan extraño Como un marrón Oscuro Tirando al negro No lo escogí Porque definitivamente Vamos a ver Las imperfecciones Mucho más rápido Así que bueno chicas Lo que voy a hacer ahorita Es pasarles cortitos De video Durante El resto del día Para mostrarles Cómo se va poniendo Este labial De Aliexpress Que hasta el momento Los he amado Con locura Y con pasión Así que bueno Vamos a ver Cómo se va poniendo Y cuánto tiempo dura ¿No? Hola chicas Son las 5 y 22 de la tarde Y hoy está roto Este celular Es de las 5 y 22 de la tarde Y bueno Voy a callar Amorladito Para que vean Cómo está El labiñol Así se ve Con la boquita cerrada He estado grabando Unos videos Así que bueno Y como pueden ver El desgaste por acá Es lo más llamativo Y como es oscuro Se nota De inmediato Es como que Hola ¿Cómo están? Pero en la parte de afuera Está totalmente Intacto Chicas Intacto Así que supongo Que Yo no tengo problemas O sea Si no fuera un review No tendría que dejármelo así Me retocaría La parte de adentro Pero bueno Hasta el momento Se ve así Ustedes sean las propias juezas Siempre se lo hacen Son las No ha pasado mucho Chicas Ni crean Ni crean Son las Cinco Y cincuenta Y cinco Solamente Para comentarles Que Salgo Pues no Hablar con mi mamá Porque vamos a ir Este En la noche Al cumpleaños De mi prima Y me Me dice ¿Qué haces? Maquillada así Pareces morticia Sácatelo Y yo Mamá ¿Qué te pasó? ¿Por qué todas las mamás Son así? Pero bueno O sea No puedo negar Que Elegí mal momento Para ponerme Este En los ojos Pero bueno Así está chicas Así está Así está Chicas Son las Seis y veinte De la noche Y bueno Como pueden ver Toda esta parte Está perfecta 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 El problema Es acá ¿Saben qué? Como siento Presiento Que va a estar así Por siempre Este Voy a retocar Esta parte Y de ahí Vamos a medir Cuánto tiempo Se demora Voy a comer Unos champiñones Así que vamos a ver Cómo va Con el Máquiz Bueno Chicas Ya son las siete y media De la noche Y así ha quedado Después de comer Esos Deliciosos Hongos O champiñones Lo que pasa Es que también Lo hice con aceite De oliva O sea De hecho Tenía grasita Pero miren La parte de acá Prácticamente Intacta Miren Voy a acercar ¿Ven? Bueno El día de hoy Va a quedar Hasta aquí Hasta esta hora Porque bueno Como les había comentado Tengo un cumpleaños Creo que les había comentado O en el vlog Así que definitivamente Tengo que arreglarme Y sacarme Su haga Así que bueno Me voy a quedar Por hoy día Aquí Pero básicamente Les comento Que me ha encantado Este labial Me ha encantado Todo en realidad O sea Desde el empaque La aplicación Es súper pigmentado La brochita Es buenísima Los colores Son muy particulares Muy bonitos Y bueno La fórmula Yo podría vivir Con esta fórmula Igual son Dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete Y media Como ¿Cuánto? Cinco horas y media Aproximadamente O sea Está muy bien Y de ahí Puedes irte retocando Para la parte Donde más se corre O se desvanece Desvanece La parte de acá Porque miren La parte de acá Está bien Así que eso ya Depende nada más De ti Si te gusta Retocar Si no te gusta retocar No lo compres Obviamente Pero bueno Particularmente A mí me ha encantado Tú lo vas a usar Por lo que has visto Y sí Bueno mis chicos Cazas hermosas Espero que les haya Vivido un poquito Y ya nos estamos Yendo Para el próximo video La parte de acá No lo compresa No lo compresa No lo compresa